La ignorancia también es cruel y a mí me pareció que me choqué contra una pared, me di cuenta de que muchas no querían eso y ellos lo dirían ser famosa y está válido, es válido, quiere ser famosa y es válido, pero yo tenía que trabajar con la fundación tal, la fundación tal, terminaba yo haciendo las cosas y yo decía esto es horrible, pero los daños eran tan horribles que le decían a mi hijo que se tiene que morir. Estoy hablando de esta manera para que la gente esté clara de que quizás es la primera vez que digo la verdad. La Mordida, el podcast. Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que nos estés viendo, bienvenidos a La Mordida, el podcast. Hoy con una invitada especial de lujo, Marisela Moreno. ¡Qué belleza, gracias! Ella es reina de belleza, empresaria y hoy nos va a contar todo lo que ha hecho en su trayectoria profesional y en su vida personal también. Y con la tiempo de por acá está Rami Hernández y DJ Yellow. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Chévere? ¿Todo bien? Y no nos arrancamos, ¿cómo estás Marisela? Muy bien, gracias por esa bienvenida, está espectacular. Yo voy a decir que lo manifesté. ¿En serio? Sí, porque yo veo su podcast, obviamente, también lo sigo por Instagram y todas estas cosas. Y es que, ¡ay, qué chévere estar ahí! Claro que sí. Lo necesitábamos. Y siempre arrancamos preguntándole a las personas que nos visitan, ¿cómo fue tu semana o en qué andas últimamente? ¡Ay, esa es una buena pregunta! Aquí estoy y creo que es mi primera salida real de la vida. Sí, 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 desde el 10 de diciembre. Cuando fue un tiempo que estuve de organizadora en mi panamá, yo creo que de eso vamos a hablar más adelante, me regalaron una moto. A mí me encantan las motos, realmente. Pero las motos tipo Melo, o sea, no voy a decir marcas, pero las motos que son más scooters. Ok, como para pasear, más que todo. Como para pasear, exactamente. ¿Te has mandado firme? No, sí, claro que sí. Pero en ese momento yo era como un poco más joven y usaba esa moto y me llamaba el coso, así que está tan feliz, así que yo voy a amar y ya se fue. Entonces, mi carro me lo chocaron en una condición múltiple y las piezas no llegan. Ok. Entonces, como no llegan las piezas. ¿Usaste la moto? Usé la moto. Era domingo y me iba para el gimnasio. Y entonces, así, había sol y ayuno intermitente, etc. La persona que venía detrás mío me dice, yo vi todo el accidente. Te desmayaste. Entonces, me desmayé. Claro, me desmayé. Ok, ¿por el calor? Por el calor, aparentemente. Así que, aquí donde me ven, por eso cuando me tocaste, la clavícula aquí está sanándose, fractura y cinco costillas. No te preocupes. No te preocupes. Cinco costillas, eso fue fuerte. Pero, ok, ¿te chocaste con algún carro o te caíste? No, contra nada. Te caíste totalmente. Me desmayé y entonces, aparentemente, la moto se me vino encima y entonces se demoraron un poquito en recuperarme. La razón es porque no podían quitarme de allí porque tenía que venir el paramédico. Claro. No sabíamos cómo estaba. La gente del Zoom, seguramente. Exactamente. Y te voy a echar el cuento bien, bien chévere. Estoy en ambulancia. Ambulancia, sí. Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces yo le digo, ellos van a estar bien. ¡Ellos van a estar bien! ¡Ellos van a estar bien! Entonces, dije, estás delirando. Estaba soñando. Estás delirando. No, adivinen lo que me pasó. Esto es místico. Tenía los dos rostros de mis hijos así mirándome y entonces yo decía, ellos van a estar bien. Yo lo que no quería era estar aquí. En serio, fue tan divertido, no sé en dónde estaba, que de verdad, de verdad, era como que... No, 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 no. No, no, no. Y yo, es algo que de verdad, la primera es que lo cuento, en serio, en serio, en serio. Entonces, ya después dije, ¿cómo dije eso? ¿Cómo dije algo así? Pero en efecto, yo solamente veía, tenía los dos ojos de mis hijos así clarísimos y yo dije, ellos van a estar bien. Y ella decía, estás delirando, estás delirando. Y entonces, de ahí, entonces dije, le choqué a alguien, le hice daño a alguien. No, 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 todo está bien. Sí, ya como ella, ahí te encuentras. Todo está bien, todo está bien. Y entonces, entonces, yo es que estoy enojada. Dije, no, no te preocupes, no hiciste nada malo. Ella creía, todavía ella creía, me imagino que ella creía que era que estaba enojada por él. Pero no, era que en donde estaba, estaba súper cool. Ok. Ay, mira. Estaba súper cool. Estaba de haber regresado. Me decís que estoy loca, pero es realidad. Al final del asunto, entonces, tuviste, me imagino, una recuperación de casi un mes, me imagino. ¿Qué te pasó en realidad en tema de corporal, dolores? Salud, salud. No lo recuerdo porque no sé cómo fue el accidente. Yo solamente sé que hice la curva de Albrook, entre como parece esa área donde está Starbucks y Félix Maduro. No, no, pero es porque yo tengo que decir. Y de allí no sé más nada qué fue lo que sucedió. O sea, de allí no sé qué pasó. Y me dice, me dice mi doctor, que es maravilloso, guapísimo también, me dice que lo más seguro es que sí, que me tuvo que haber desmayado porque estaba en ayuno intermitente. Ok. Porque todas queremos seguir siendo mises. Exacto. Pero bueno, dentro de todo, y gracias a Dios, aunque pudo haber sido una caída muy fuerte, a veces es mucho peor cuando hay un automóvil involucrado. Claro, siento que lo que me pasó a mí fue nada. Casualmente, hoy me dice una señora, es que wow, te fuiste en el accidente en moto. Mi esposo perdió la pierna en eso. Cuando yo dije eso, es que a mí no me pasó nada. Wow. No me pasó nada. Y gracias a Dios, yo creo que domingo también era un día un poquito de menos tráfico, porque gracias a Dios fue domingo, dentro de lo lastimoso, porque día de semana esa área es demasiado concurrida, con buses, con camiones y todo lo demás. ¿Cómo te sientes ahorita? Feliz de estar con ustedes. Sí. Eso iba a decir, lo bueno es que dentro de todo, ¿cuánto tiempo después, cuatro semanas después? Sí, mírame, aquí estoy. Cuatro semanas después estás acá con nosotros. ¿Viniste en moto? No, no. Mira, aquí tengo una pregunta en ese mismo orden. ¿Te montarías a una moto de vuelta? Sí, yo soy sincera, creo que voy a ser más prudente. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pero la prudencia tuya yo creo que va a tener que ser con el tema del ayuno intermitente. Sí, totalmente. Porque la moto manejando no tiene ningún problema. ¿Y la moto sirve o se fue a...? No, es que te voy a decir lo del año intermitente. Lo que pasa es que yo iba a ser la presentadora de este programa que se llama Oratoria. Entonces, no sé si conoce a una tal Karim Farías. Claro, por supuesto la señora Karim. Karim dice que tienes que estar así, fracas. La amo, la adoro. Y entonces dije, bueno, ejercicio. La mejor en el apuntador. La mejor en el apuntador. Que enloquece. Es lo, mamá, mamá, ustedes saben, mamá, mamá. Entonces, sí, es que pueden estar en placa y tengo que ver qué hago. Oye, no pude ser la presentadora de Oratoria, ni pude hacer modelaje, no pude. Es como todos los proyectos se fueron cayendo, pero yo sé que todos los proyectos vienen para el día. Van a regresar. Pero lo que menciona ayer lo del tema de la prudencia, hay veces que en la alimentación nos descuidamos un poco. Entonces, sí, toca estar como más pendiente de eso. Bueno, el tema de la administración no es tanto de sino que, bueno, ya sé que vamos a hablar de eso. Es que yo tengo, obviamente, cinco años después de que ya me quitaron la quimioterapia y la radioterapia. O sea, algo que se llama quimioterapia oral. Entonces, eso se llama tamoxifeno. Todas lo odiamos. Y el tamoxifeno te hincha muchísimo. Entonces, tienes que estar muy pendiente de tu peso para esas cosas. Entonces, parecía que estuvieras como que, pero lo que pasa es que estás toda hinchada. Entonces, tienes que estar siempre imaginada. Inflamada por los médicos. Claro. Oye, Marisela, y ahora que hablas del tema de flaca, eso es ahora que estás ya, bueno, adulta, que uno está buscando como el peso ideal. Pero tengo entendido que en tu infancia fuiste muy delgada, que tenías apodos. Pero entonces queremos conocer un poquito más de tu vida de niña. Háblame un poquito de dónde vienes, en qué escuela estuviste, cómo te iba en tu infancia. Háblame un poco de eso para tener un poquito como de conocimiento cronológico tuyo. Muy bien. Esto, cuando era muy pequeña, tengo una anécdota muy especial. Era Valle de Antón, las brisas así de Valle de Antón. Y mi mamá y papá tuvieron que correr, porque yo me fui. De lo flaca. De la brisa. De lo flaca que era. Tenía como que siete años, o ocho años. No, quizás un poquito más, nueve, diez años. Muy chiquita. Exactamente, pero era tan flaca. Entonces, los sobredombres que me decían eran palitroqui, flacamanguera, espagueti, etc. Que los odiaba, ahora desearía. Díganme así, por favor. Tener todos esos apodos. Así que esas eran las cosas que más me pasaban cuando era chiquita, que siempre estaba peleando con que, ¿cuándo voy a engordar? Pero no me gustaba mucho comer. Y en el tema de la escuela, ¿cómo te iba? O sea, eras buena estudiante, en temas de comportamiento, porque hay de todo. Hay gente que es buena estudiante, pero que es un desastre, y hay gente que se porta muy bien. ¿Cómo era Marisela? Mira, tenía que ser buena estudiante, pero tenía un papá bien estricto. Entonces, tenía que ser buena estudiante. Esto, como mi papá trabajaba muchísimo, trabajaba con la zona del canal, con la parte militar, ¿no? Entonces, y mi mamá también trabajaba, nos metieron en este colegio que a lo mejor, mucha gente conoce, se llama Colegio de María Auxiliadora. Este colegio era semi-interna o interna, así que estaba semi-interna. Yo creo que ya me iban a dejar interna. Interna. ¿Cómo era semi-interna? Que te quedabas hasta como las 6 de la tarde de ahí. O sea, nada más te faltaba dormir. No dormías, exacto. Sí, veía chicas que dormían, pero yo no dormía. Entonces, obviamente que era el Rosario, el Santísimo. Y la verdad que eso fue, en un momento, pero la verdad que hoy por hoy siento que valió mucho la pena ese espíritu y esa conexión, porque empiezas ya no a verlo de una forma sistemática, de una forma como amiga hacia Dios. Entonces, en el Colegio de María Auxiliadora, ¿cómo era? Bien, yo no considero que en un principio era la mujer más inteligente, pero sí fui cuadro de honor varias veces. Cosas así. Ay, tengo que contar esto, mi profesora Nereida. Después de un tiempo, yo estuve ahí. Después de eso, yo me fui para los Estados Unidos. Eso fue el tiempo de la invasión, que no había escuelas aquí en Panamá, no había pasado nada. Entonces, todo el mundo como que lo mandaban para los Estados Unidos. Entonces, me mandaron para los Estados Unidos y allí terminé mi sophomore junior y senior. No, no significa que por eso hable perfecto inglés. Lo hablo así como Charito. ¿Y pero qué pasó? Como Motherfamble. Motherfamble, totalmente así. ¿Por qué crees que no aprendiste el inglés así? No, sí lo aprendí. Sí, yo te lo hablo, pero no tengo esa sensación. De la pronunciación perfecta. El chocalacento. De la que estabas en Los Ángeles y los Ángeles. Muchos latinos, perdón. Y muchos filipinos también. Ah, ok. Y sobre todo en el área donde estaba, había muchos, muchos filipinos. La gente creía que yo era filipina, casualmente. Y me decían, maja la quita, etcétera. Y yo es que no hablo filipino. No hablo filipino. Pero bueno, entonces, ¿y en qué estaba? Porque yo sabía que les iba a echar cuento bien. Que te fuiste para allá porque no había nada, no estaba nada pasando aquí. Hiciste toda tu escuela allá, o sea, terminaste y todo lo demás. Sí, entonces allí fui, ahí sí fue cuadro de honor desde el inicio hasta el final. O sea, ahí sí me di cuenta que los americanos no estudian, o sea, nosotros sí. De verdad. Que acá es más difícil. Acá, acá te meten y te meten y te meten materias. Acá es de que ya tienes suficientes materias de ciencia. Ya, ¿para qué? Coge otra. Y lo que me faltaba. ¿Qué me falta a mí para graduarme P.E.? P.E. es educación física. Imagínate. Entonces, en educación física, ya no sabía qué educación física agarrar. Y en un día agarro bodyboarding. Ah, qué cool. Ah, tenés la opción de elegir como algo partidario. Es como un deporte, vale. Ah, mira. Entonces yo decía, yo llegaré, bueno, me voy a hacer surfer. Pucha García me va a hacer. ¿Y se te dio? Se me dio como por un día. Adivina qué me pasó. Algo rápido. Algo como con la moto. No. Casi no pasó. Casi que no pasó. Algo con la moto. Papu, papu, papu. Ponían así a todo el mundo, ¿no? Y entonces me tocaba. Te dije, ah, no sé qué, agarra la bola. Y ahí el frío. Porque eso es helado. Eso no es de que acá es caliente. No, es frío. Y aparte me metí en esta vaina. Así que era chiquita. No tenía tanto. Y de pronto veo este animal pasando cerca de mí. Y yo salí como arma que lleva al diablo. Y yo le decía, ah. Así cuando tú no tienes respiración y tú tienes un miedo. Sí, en shock. Y tú dices, shark, shark. Prendieron las alarmas. Pam, 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 pam. Todo el mundo salió. Todos los clases. Pero lo viste claramente. No, era un manatí. Maritela. Ay, ya, la vida. O sea, tú prendiste. Tú prendiste toda la tina. Toda la gente se salió de la playa por tu culpa. No, ya. Ya yo no quiero estar en esta clase. Me cambié. Me cambié, me metí en, entonces, weight training. Que era, dije, pesas y cosas como esas. Oye, mira. Y hablas de lo que es la educación en Estados Unidos. Que yo sé que la educación acá en Latinoamérica es mucho más completa. Sin embargo, las facilidades las vemos en los Estados Unidos. Mucha gente por cómo son las escuelas, las oportunidades y todo lo demás. Y por qué toma la decisión de regresar a Panamá, sabiendo de que. Mi papá necio, pues. Sí. Mi papá era demasiado estricto. Entonces, él trabajó con el gobierno americano todo el tiempo. Pero yo no siento que él como que amaba mucho ese cuento. Porque yo nací en el Gorgas. Y yo pude haber tenido nacionalidad americana con nacionalidad panameña. Y era el último año. Y cuando le dijeron, toma esa decisión, él dijo, es que no. Ella es panameña. No, no, es que no. No, no, no. No, 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 yo decía, pero da mucho beneficio tener la doble nacionalidad. Pero hubiera tenido otro beneficio. Claro. Es sacarle partido a algo, ¿no? La doble nacionalidad. Panameña está la muerte, pero si tiene la posibilidad de sacarle algo a los gringos. Exactamente. Si lo hubiera sacado ahora con mis hijos, es que la universidad, o el colegio, o el colegio. Claro, claro, claro. Pero bueno, papá, que descansen paz, etcétera. Bueno, chévere. Y él es panameño, pero sí estudió también toda la vida en la escuela americana, pero en Colón. Ok. ¿Y tú te creaste aquí en Panamá? Yo me creé en la ciudad de Panamá. En la ciudad. Claro que sí, mi primera vez estuve, o sea que siempre estuve aquí en la ciudad de Panamá, pero mi papá es de Colón y mi mamá es de Chorrera. Y mucha gente cree que yo soy como de Los Santos, de Chitré y algo, pero realmente mi abuelo, 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 vino con el arnulfismo en un tiempo que el arnulfismo trajo doctores del sur. Ok. Y él era, entre doctor y farmacéutica, era de Ecuador, de Ecuador, y de Ecuador vino a Panamá y ellos no lo mandaban a la ciudad, porque a los ciudadanos eran los calquillés, etcétera. A los mandaron, es que a Antón. Entonces en Antón, él hizo vida y se casa con una panameña. Ah, y de ahí entonces va bajando la línea. Y entonces en este periplo que tuviste en Estados Unidos, ¿de cuántos años fue? ¿Y cuándo entonces a qué edad regresaste a Panamá? Fueron tres años y medio. Ok. En 1989. Sí, claro, fue el momento de la invasión. Exactamente. Regresaste por ahí en el 93, 94. Exactamente. No, no, en el 89. Se terminó esta mañana y en la venta para acá. De verdad. Ah, ok, ya en el 89 regresaste. Sí, ya, ya. Ah, ok. Es más, yo estuve aquí en la invasión porque estaba en vacaciones. O sea, yo estaba acá. Yo estaba acá. Y entonces mi papá me metió en Ausma, pues. Ah, ok. Sí. ¿Y ahí qué estudias entonces Marisela Moreno? No, primera es que mercadeo, qué aburrido. Pero no tenías una idea clara de qué querías hacer. No, yo, no. No, yo quería estar, yo quería, no sé, yo quería ser actriz. Yo quería... Pero mira, que analizando todas las cosas yo veo que la decisión de tu padre influyó mucho en las decisiones tuyas cuando estabas joven y entonces. Sí, claro, ese tiempo no tenía ni la facultad y además que había mucho respeto. No sé cómo será, yo espero que siga siendo así, pero había mucho respeto a la autoridad paternal y la autoridad de madre. Claro. Entonces, entró en la Ausma y al mes ya dije, esto no es para mí. Y mi mamá se me decía, coge comunicación social, coge comunicación social, coge comunicación social. Pero yo veía comunicación social con la gente que no quiere estudiar. Entonces... Pero tu mamá veía algo, que tú no veías. Sí, veía algo. Entonces, apenas entré en comunicación social, me fue súper bien. Entonces, termino comunicación social a los cuatro años. Cuatro años de estudiar, cuatro años iba a estar ahí. Y a los cuatro años termino comunicación social y... Cosa de la vida, mi mamá trabajaba mucho con el IPAT, Instituto Panameño de Turismo, que hoy por hoy es el ATP. Ajá. Y la gente no quería... Siempre ellos tienen como estos boletos que le dan extra a las personas de allí, ¿no? Mi mamá trabajaba mucho con eso. Y a mí me daba todos los boletos de cosas que nadie quería. La sinfónica, la no sé qué, o sea, cosas así. Como para eventos, galas. Ajá. No, sí es. Porque ellos tenían el que regalaba, pero a la gente no les interesaba. No, no les interesaba. Sinfónica es menos, ¿no? Entonces, hubo un día que nadie le interesó el de Señorita Panamá. Y me los dieron arriba, pero como yo... Como todo en la vida. Dije, la amiguita de mi mamá, es que ponla ahí abajo en la luneta. Entonces yo estaba al lado de la grúa, ¿no? Dije, la grúa y yo. Este, y entonces cuando veo, yo estaba ahí en el... Y yo veía que la gente... Oye, ¿tú vas a la diferencia de ahorita Panamá? Tú dices, no. Eso es de Airheads. ¿De verdad? No, sí. Eso es de Airheads. Eso es de Airheads. Yo soy modelo, yo no soy de mí. O sea, tú fuiste para ver el espectáculo. Sí, exactamente. Imagínate, estaba de que Cristian... Era Cristian Castro. ¿Y por qué era gratis? Era gratis. Y en ese momento ya modelabas. No, sí, yo modelaba desde los 14 años. A mí siempre me gustó modelar. O sea, modelar siempre me gustó. Inicié con Maniquí. En Estados Unidos estuve en Barbizon. Y en Barbizon hice algunas cosas, pero tampoco podía hacer tantas porque no tenía el permiso legal. Entonces las cosas que se pueden hacer se hacían. Y llegué a Panamá y siempre me modelaba. Es más, teníamos un grupo de modelos que todavía hoy por hoy nos siguen llamando para modelaje. Nos llaman Las Garzas. Y Las Garzas somos Gloria Quintana. Ah, mira. O sea, Dona Ed Sheer, no sé si ella tiene también otras cosas. Olga Male, María Sofía Velázquez. O sea, somos todas las que éramos de esa camada. Ahora ellas son las camadas más viejas, yo soy más joven. Ojalá no te han viendo el puesto. No la misma bolsa. No la misma bolsa, pero siempre no. Algunas hasta ya me fallecieron. Patricia, Guardia, Mónica, había muchas de ellas. Y casualmente muchos de los diseñadores siguen siendo diseñadores y cada vez le dicen a estas agencias de modelos. No, yo quiero a mis modelos. Pero es que esas viejas. No sé que nosotros somos la Jurassic Park y ¿qué? La gente nos quiere seguir sacando, sacando. O sea, que tú eras la segunda garza que está aquí. Porque ya tuvimos a una, María Sofía. Ay, te estuvimos a dudar si no sabíamos. María Sofía fue mi entrenadora en Señorita Panamá. En Señorita Panamá. Ella fue la que me entrenó. Ella había ganado creo que en el 91. Ajá, pero ¿cómo? Espérate, nos saltamos ahí una parte. Porque entonces tú estabas viendo a las EGED y después quedabas participando. Entonces, ¿qué le pasa ahí? Gracias por traerme el mundo. ¿Cómo te convence? ¿Cómo te convence? No. Programa de mano. Abre el programa de mano. Antes de eso le voy a decir que a mi papá se le ocurrió divorciarse y a mi mamá. Entonces, necio. Necio sí que no voy a pagar más ninguna universidad. No vas a pagar ni una universidad. O sea, no vas a pagar, claro, triste y todo lo demás. Y entonces yo me fui a la dirección y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí hay unas becas préstamos. Como tenía, perfecto, la pagas después cuando ya estás trabajando. Ah, listo. Pues la verdad es que no era tan alto. Sinceramente, no era tan alto. O sea, sí era alto en ese tiempo, pero no era tan alto. Dije, 20 mil dólares en la UMA, sí. Este, cuando veo el programa de mano y digo, se gana auto. Los premios. Cuando yo empecé a sumar, ya es que auto, vaina, no sé, todo eso. Es tan rentable. Yo vendo esto y pago. La carrera. Pago la carrera. En el flight, ¿eso fue lo que pasó? Claro. Eso fue un trato comercial. ¿Era flaca manguera en ese momento todavía? Estaba en 122 libras y eras media flaca manguera. Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, no importó que fueran airheads, que fueran lo que sea tú. Ahora, hoy por hoy, es mentira. Eso no es airhead. Eso se llama pánico escénico. Exactamente. Entonces, el pánico escénico hace que tú de verdad no tengas una cuerencia en el momento de hablar. Igual, me pasa todavía, todavía no nos pasa, le pasó a Joseco Sorelli y demás. O sea, también, cuando tú le pidas a una persona una pregunta que es cerrada y háblame de esto, y no es una de opinión, obviamente que empieza en vestido de baño, tacones, mucha gente, 18 años. ¿Quieres pedirle a una niña de 17, 18 años que hable como una de 35 años? ¿Por qué entonces el mismo universo ahora está cambiando tanto esto? ¿Por qué les se dieron cuenta? Total. ¿Se dieron cuenta de cuál es la solución del tema? No necesitamos niñas chiquitas que no sepan nada de la vida. Sí, y la gente lo asocia como con personas que tienen poco coeficiente intelectual, pero te das cuenta que muchas de las respuestas ni siquiera tienen una coherencia lógica. Exactamente. Entonces, al final es nervio. Es divertido burlarme de que ella es bonita, pero tiene que ser bruta. Claro, exacto. Tiene que ser bruta. Acá tuvimos a Cheldri y también nos hablaba un poquito de cómo ese nervio te puede traicionar en un momento y la presión de, tienes un montón de gente pendiente a que te veas perfecta, a que caminas perfecto. Cheldri fue de mi cama, o sea, cuando yo fui directora, ella fue mi primera reina, y ella tenía 18 años apenas cumplidos. Pero esa niña cuando entró, eso olía corona. Claro. Entraste al concurso, entonces, cuando viste todos los números, entraste al concurso. Entraste al concurso. Como que, oye, estaría como chévere ese Miss, más allá de los premios, me refiero. Claro que sí, es más, yo misma decía, la que debe de ganar es esta, y en efecto quedó de Miss Mundo, que fue la que después me coronó a mí. Ah. Y la que ganó fue Michelle Sage en su momento, pero también, ¿por qué? Por su respuesta. Y si hablábamos de belleza, no era la más bella, pero era la respuesta. Entonces, ahí te das cuenta de que al final todo tiene que ver un tema con la respuesta. Sí, son concursos de belleza, pero más un concurso de actitud. Claro. Y entonces, al año siguiente, la chica que yo dije, la que yo iba a ganar, fue la que me coronó. O sea que, literalmente, un año después de todo haber dicho que no ibas a estar en ese concurso, ya lo estabas ganando. ¿Y pagamos la universidad una vez o ahorramos la plata? ¿Qué pasó ahí con los premios? ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? Ay, se equivocaron ese año, adivina. ¿Qué pasó? Exactamente, porque hay una premiación. Hay una premiación, ¿no? Entonces, la premiación fue en las tinajas, me acuerdo perfecto, bien divertido, bien cher. Y estábamos en la premiación y dije, Miss Mundo, Jet Ski, Miss Mundo, no sé qué, Miss Mundo. Y la otra chica que era en mi universidad es que como que, y a mí como que, ¿por qué no me dieron el jet ski? ¿Por qué no me dieron el viaje ese espectacular que ella le dieron? Porque resultó cerca la gente de ventas, le dijeron, tiene que conseguir más premios para el segundo lugar, que sería Miss Mundo, porque el año pasado no le dimos casi nada. Es que suerte, ¿no? Entonces me dieron muchos, muchos premios a mí. Y tú viste en el segundo lugar, ¿eh? O sea, Miss Mundo es en el segundo lugar. Y las Miss Mundo siempre, always wants to be first, porque al final las Miss Mundo fue, Madeleine Lennayer fue Miss Mundo, mi persona fue Miss Mundo. Pero, así te pones a ver las que han estado, destacadas de alguna manera, son Miss Mundo. Mi mundo es belleza con propósito. ¡Wow, qué cool! Sí, entonces... ¿Y pagamos la carrera de una vez? ¿Vendimos todos los chicheres? Sí, tenía gente, tenía gente que... ¡Y estaba esperando! No, había gente que estaba esperando. ¿El que aquí cuando? Sí, exactamente, ¿el que cuando? Estamos esperando. Es más, había una mueblería que en Panamá que era famosísima, y cuando yo fui a ver el divino, divino, la recámara era una cosa espectacular, era cómoda, ¿va? No, no era dinero. A ver cuánto vendía lo que tenía. No cabía en mi cuarto. O sea, eso no cabía en mi cuarto. Entonces, llegó una mía mía, es que eso no lo puedo cambiar. Si quieres te lo pago, véndemelo. Se lo vendí en un precio, y ella se compró un mueble que todavía lo tiene. O sea, una sala que todavía lo tiene. ¿Eso qué año fue aproximadamente? Eso fue en 1995. Ok. Hace un montón de tiempo, pero... Y en ese momento, ¿cómo te cambia la vida? ¡Actor, acción! Por suerte fue ella. Por suerte fue ella. Por suerte fue ella. Por suerte fue ella. No voy a decir nada porque pude haber sido yo. Sí, sí, sí. Por suerte fue ella. Por suerte fue mujer o mujer. Ok, quiero rescatar que... No lo dije de una manera sencilla, sino de una manera de que realmente fueron, digamos, como las primeras mises que realmente hoy en día siguen... Pero fue ese rato igual. Hoy en día siguen en el mundo del entretenimiento, demostrando... Anaricia Herrera. ¿Cómo te cambia? Anaricia Herrera fue mis. O sea, Daniela Náñez fue mis. Madeleine fue... Elaine Náñez fue mis. O sea, todo fue... Totalmente. Pero, ¿y en ese momento cómo te cambia la vida haberte convertido en mis? Fue divertidísimo. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fue es que... Divertidísimo. Porque en ese año, de una vez me fui a Suráfrica. Pero la realidad es que sí te voy a... Te acepto que yo tengo una capacidad de lectura. También por mi papá. Entonces, yo leí. Decía, van a conocer a Nelson Mandela. Nelson Mandela. Apergate y todas las cosas. Sí, súper chévere. Entonces, yo dije, Walk to the Freedom, el libro. Tipo tanto... No, pues... ¿Cómo perdo? Perdonó tanto... O sea, de verdad perdonó a tanta gente. O sea, era increíble. Y lo hizo con tanto amor que de verdad que yo siento que él es una persona que debe estar bien allá arribita con un papá Dios. ¿Y lo conociste? Lo conozco. Éramos 82 mujeres. Entonces, estando así, me tocaba a mí. Yo era como la 80. O sea, ya del día de... Está cansado de saludar a mujeres. O sea, exactamente. Pero llegué a donde él, acércate. Ajá. Como buena panameña latina. ¡Bienso! Pero espérate, espérate. No, abrazate. Le diré a mis nietos que lo conocí. ¿De verdad? ¿Y qué hizo? ¿Y un man y qué? ¿Qué hizo? ¿Y un man y qué? No, yo solamente sentí... Viendo los seguros. No, no. Yo solamente sentí que... Pero yo pensé que eso era normal. Era la cantidad de fotógrafos, 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 fotógrafos. Al día siguiente me dice Julia Morley, que es la directora. Did you see the papers? O sea, ¿viste los... No, los periódicos. Báste los encabezados. Me robé los encabezados del New York Times. No, el London Times. ¿Guau, en serio? Y eso me da el premio a la favorita de la prensa. Ah, guau. Muy bien. ¿Encabezados? Qué chévere. Además, yo de verdad, sinceramente sí sentía que yo me llevaba la corona. Sinceramente, yo decía... ¿Y no pasó? Es que todo indicaba... O sea, a mí me midieron la corona. Guau. O sea, hubo un día que me llamaron. Fui con Ashuraya. No sé si la conocen. Ella es muy conocida. Ashuraya es de... ¿Cómo se la llama? Yellow la conoce. El... Bollywood. Ok, te voy a Bollywood. De Bollywood. Ashuraya es hermosa. No es muy alta, pero es hermosa. Y entonces, es que tú sabes cómo es, Hermie. Tienes que vivir en la casa de Julia. Vas a tener un cuarto. Vas a tener... Y ella, ¿por qué me estás dando tanta información? Esta información. ¿Qué haré? Sí. Ahora, aquí es donde entendí algo. El miedo al éxito. Porque yo estaba muy clara de que ella me estaba dando una información por alguna razón. Y yo sentía como que, ¿de verdad estaré preparada para esto? Para vivir en Londres. La presión. Sí. Sinceramente. Sinceramente, sí. 22 años. Y no tenía esa seguridad. Y le entiendo de dónde no venía esa seguridad, porque mi seguridad estaba basada en qué decía papá y mamá. Entonces, era como que estaba sola tomando una decisión. Y en ese momento, mi mamá llegaba a Suráfrica, que fue la única que pudo llegar. Y me dice mi tía, que es una de las que más... La que vivía en California conmigo. No sé qué vas a hacer, pero tu mamá debe estar perdida en el aeropuerto. Y entonces yo llamaba y decía, ayúdenme, Sera, porque ella no habla iglesia, no habla iglesia. O sea, me empecé a poner un poco nerviosa con el caso. Tonta, porque mi mamá la tiras en China y ella resuelve, ¿no? Como toda panameña. Exacto, como toda panameña. Y recuerdo que a la entrevista, yo llegué 15 minutos tarde. 15 minutos tarde. Y viene el primer entrevistador y dice, y dice, te vi en todos los periódicos con Mandela. ¿Cómo se siente eso? Muy bien. Tú estabas con la cabeza en otro lugar. Sí. Entonces ya cuando fue, entonces eso va pasando, va pasando. Cuando yo fui como el quinto, yo solamente vi que una persona hizo y como que... Y fue donde viene el móvil y es que... Yo dije, no, 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 esto no puede ser. Yo tengo que moverme, moverme, moverme nuevamente. Y luego, ojalá que estas cosas... Bueno, no se salgan, pero recuerdo perfecto que después, eso en el Palace, el Palace olía a Giorgio Armani. Porque el perfume que usan para los baños es de Giorgio Armani. Los barandales eran de oro, o sea, de verdad que era un concurso a otro nivel. Y me fui a pasear con mi mamá después de todo esto y vimos entonces ahí una conversación entre ella, la dueña, con la que ganaba. La dueña, la dueña, y entonces yo dije, mami, no, yo creo que no, esto no va a ser. Y sí, sentí, sentí que esto no va a ser. Pero yo decía, poncho, pero por lo menos me pusieran entre las finalistas. Porque hasta a todo esto me decían, dizque, no se te ocurra hablar en español. Pero es que no me lo decía cualquiera, me lo decía Julia Morty. O sea, no se te ocurra hablar en español. Habla en inglés, que es cute. Yo dije, pero es que mi inglés no, no, no puedes pedir, no puedes pedir. O sea, no se lo decían a otra persona, sino que lo estaban diciendo a mí. Entonces yo decía, dizque, pero yo sentía la presión, la presión al éxito. Pero tengo una pregunta con respecto a eso. Porque ahora que tú lo ves en perspectiva, te das cuenta que, bueno, vaya, quizás la oportunidad se escapó. Pero también al estar viviendo esa situación en particular, donde muy probablemente estabas en la terna para poder ganarlo, también se puede entender un poquito esa posición tuya que creó cierta resistencia. Porque, como tú muy bien lo dices, eres una mujer muy joven. O sea, están pasando muchas cosas. Tuviste el tema con tu mamá y demás. ¿Cuál fue la mayor enseñanza de ese momento en particular? Porque lo tuviste y quizás lo viste ir también en ese preciso momento. Que si no es para ti, no es para ti. Y que si es para ti, aunque te quites. Y no era para mí. No era para mí en ese momento. Y a lo mejor, quién sabe, no me iba a hacer feliz vivir sola, un cuarto aparte, en el jardín de la mansión de la señora Morley. O sea, no sé. Quién sabe, no iba a ser feliz en ese sentido. Y la realidad es que yo llego a Panamá y no paré de viajar. A mí me llamaron para todas partes. O sea, yo me llamaron de vuelta para Ecuador. Hice campañas en Ecuador. Trabajo de modelaje. Trabajo de modelaje. Entonces volvía, me fui para mucho. O sea, yo realmente ese año, yo tengo un diario de 17 viajes. O sea, yo salía, dejaba mi maleta y volvía. Volvía y salía y volvía y salía. ¿Qué pasa? Entonces me dio un coaching muy fuerte porque era pura radio, televisión, radio, televisión. Medio calle, como se dice. Medio calle, exactamente. Y entonces cuando me da calle, me pedían después decir que no quieres ir a este concurso. Sí, dale. Pero no era que iba por el concurso. Realmente iba... Por la oportunidad y la experiencia. No. Y los premios. Y los premios también. La pasada. La pasada. La pasada. La pasada. Y por lo que generaba también eso. Y los premios también. Y los premios. Los premios. Los premios. Los premios. Los premios. Y en efecto, yo siempre, si yo seguía siendo, estando en los concursos, iba a ser la virreina de todas las frutas de este país, del mundo. Hablando de Ecuador, ganaste premios también en Ecuador. En el oro verde. Oro verde que sería, es el reinado al banano. Me vacilaba mucho por eso, pero el reinado al banano. Esto que es un reinado muy, muy importante en Ecuador, en ese reinado, quitaron las preguntas. Adivina por qué. Porque es que está aquí, pregúntale lo que tú quieras, porque te respondo. O sea, era una cosa que no me importaba. Entonces, la gente le tenía mucho miedo a esto. Y no realmente, yo sabía que la dueña, que ya no es mi dueña, no quería que yo ganara. Había un tema también de color, de piel, etcétera. Entonces, ganó Brasil, pero Brasil queda embarazada. Entonces, ¿a quién llaman para coronar? A ti, obvio. Entonces, no me pasa eso solamente. Entonces, me voy para el reinado Internacional del Café. Ese caso se hizo en El Salvador. Y concursé con Alicia Machado. Y Alicia Machado me dice, tú tienes que ir a Venezuela a ese modelo. Es que tú no sabes. Entonces, la verdad que yo conocí a la Alicia Chévere. A la Alicia Machado, que es Alicia Machado. Una pela joven, con muchas ganas de salir adelante. Y ella me dice, de verdad, tú tienes una personalidad que en Miss Venezuela no la aceptan. Porque a todos tienen que ser como muy perfectos. Y en mi caso, yo era de que, ¿dónde está la cámara? Hola. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo ganó ella? ¿Dónde está la cámara? Hola. Así mismo es. O sea, cuando yo la vi, yo dije, es otra persona. Claro. Entonces, tú no sabes cuándo le dejas. La huella. La influencia. Pero sabes que eso que cuentas es curioso, perdón, porque muchas veces dicen que cuando uno gana, uno queda como muy cómodo. Quizás no te hubieses movido tanto como te has movido hoy en día en todo lo que has ido, digamos, como adquiriendo una experiencia profesional y desarrollándote profesionalmente. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Yo también creo que todas estas experiencias me llevaron a donde estoy y me llevaron a tal punto de que después, Dios, es más, el behind the scenes de Señorita Panamá, me lo dieron a mí porque la que ganó, siempre se lo dan a la Miss Universo, a la Miss Universo Panamá, pero me lo dieron a mí porque primero era comunicado social y otro es que la que ganó tenía acento americano, porque ella venía de Hawái y es más, vive en Los Ángeles todavía, ella es buena panamea, pero vive en Los Ángeles, muy guapa, muy bella, de verdad que es encantadora. Y me dijeron que lo hiciera y yo, claro, lo hago, contadora. ¿Cuántos vestuarios necesitan? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde te pones? O sea, todo lo demás. Esos eran con, a lo mejor, no sé si conocen este Ricardo Aguilar, bueno, yo sé que ustedes no, pero yo sé que ellos sí los conocen, Ricardo Aguilar, José Vega, o sea, eran mucha gente que todavía siguen siendo productores de alguna manera u otra y yo no me había dado cuenta de que ese había sido mi casting y ese fue mi casting para mi primer programa de televisión que fue Entérate. Entérate, es el lead-in, el lead-in es el antesala que se hace en cualquier parte del mundo de un noticiero, dígase Primer Impacto, Arrojo Vivo, etcétera. Pero en Panamá, como siempre, la gente dice que eso no va a funcionar, porque aquí no hay tantas noticias malas, porque siempre hay noticias sensacionalistas. Claro, la amarilla. Y que lo mataron, entonces eran cosas como esas. Y entonces, este, y al final resultó ser que era buenísimo, mi camarón era fuera de Luis Casís, éramos nosotros, es más, los creadores de comunitarias somos Luis Casís y Maricel Amor. Ahí está, fírmalo. No me digan con ningún cuento, porque nadie quería, nadie quería esas noticias, porque como me voy a ensuciar. Claro. O sea, oye, no, ¿por qué dice que hay una cuneta, una cuneta? Y hay que ser muy claros también, los noticieros en aquel momento eran de una hora aproximadamente, 42 minutos al aire, con sus comerciales, y las noticias eran las de mayor impacto a nivel político, económico y demás. Entonces, no daba tiempo. Nadie quería que la cuneta, que se salió, que el agua no llega a mi casa, que no sé qué. Entonces, al final, sí, era mí, sí, todo el cuento y todo lo demás, pero también yo soy pueblo, o sea, sí, lo soy, y me encanta, me encanta abrazar a la gente, tocar a la gente, y besar a la gente, y comerme la carimayola con la señora. Mora que me está llamando, que dice que ven para mi casa, yo voy, vamos para allá. Entonces, esas cosas me gustaban, y a Luis César también. Entonces, en el caso ese, nosotros siempre íbamos y buscábamos nuestras noticias, y luego veníamos, y venían y nos ponían bonitas. Mentira. No nos ponían bonitas. Mira, aquí esta gente tiene regia, tiene gente. Ustedes mismas. Nosotras mismas. Ustedes mismas. ¿Cómo tú hacías, paponeta bonita? No, exactamente. A que ahora tú me dices que, es que voy a llegar para, 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 para el camerino. ¿Qué camerino? ¿Es qué? Hazlo tú, tú le dices que mis. Así que vamos, parante. Entonces, tenías que arreglarte tú, ponerte tu ropa tú, hacer todas las cosas tú. Es más, tú viajabas, y yo creo que todavía sigue así. Carga el cable. O sea, no es de que yo voy, es que, de que aquí, con ustedes estoy en el Niágara, sí, pero después agarra, agarra todo el cablerío que tenemos, que solamente somos nosotros todos los que estamos aquí haciendo este reportaje. Y hay que echar para atrás. Y hay que echar para atrás, exactamente. Ese es el común denominador de, que nos han dicho muchas personas que han estado con nosotros en el podcast, que han trabajado en este medio de producción, de que eso no es fácil. O sea, que no es como ahora, que quizás tienes, como lo comenzamos con Pepina, en uno de los programas, de que hay producción, hay de repente, hay gente de las luces y todo lo demás, pero antes tenías que trabajarlo todo tú misma. Exactamente, por eso que me parece que cuando una persona no aprecia lo que está teniendo en estos momentos es que no sabe lo que es de verdad, de verdad, de verdad, es esforzarse por tener un puesto en televisión, que es una gran responsabilidad. Esto es una responsabilidad. ¿Cuánto tiempo tuviste en Entérate? Tengo la magia de los cinco años. Entérate duró cinco años, cinco años. Luego se hizo la fusión de RPC con Metcom y pasamos a Metcom. Pero en ese momento, la verdad que yo no me llevaba muy bien con mi compañero de... ¿Con tu compañero de Metcom o...? No, no, el que se sentaba al lado mío. El co-presentador. No, 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 ya no hablemos más de... No, no, si yo iba a una presentación, ¿por qué a mí no me cogieron? Man, ¿por qué soy mujer? ¿Tú no tienes tetas? Pero bueno, cosas de la vida, pues pasan esas cosas. Entonces, al final yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a esto y me fui a una productora de televisión que se llama Emotion Television Adam Films. En Emotion Television Adam Films nosotros empezamos a hacer, a trabajar en Mancuerra con Metcom y en ese momento todavía no era socia hasta que dije, no, aquí yo tengo que ser socia, si voy a vender, yo no voy a trabajar para el inglés. Entonces, voy a ser socia, me hice socia de Emotion y empecé a trabajar tras batidores y también delante. Entonces, Emotion empezó a hacer varios... Es más, fue uno de los que empezamos a hacer en los megaproyectos a Metcom. Entonces, Tan Films Star, etcétera y demás, hasta que entonces obviamente se agarra la fuerza que tiene que agarrar Metcom, ¿no? Porque también creo que no tenían todas las infraestructuras y muchas otras cosas más. Y entonces hubo un momento en que decíamos, necesitamos hacer algo de plata ya. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer un programa así como Good Morning Show, Morning Show, Morning Show. No, eso, de vuelta con el tema de Entérate, la misma vaina, o sea, en los viejos. No, eso no va a funcionar, eso no va a funcionar, nadie se va a parar para ver. Es un cocinismo con Rosita, o sea, no sé si saben qué es lo que es. Sí, claro, claro. ¿Verdad, verdad? No, vamos a hacer algo así en Share. Nos pasa el tiempo, Hielo. Sí, yo sé. Mejor que lo dijiste tú. Nos pasa el tiempo, cocinando con Rosita, pero yo lo veía. Yo lo veía, sí. Bueno, la cosa fue que duraba media hora al principio, íbamos en Fibra Óptica acá, veníamos en Fibra Óptica acá, entonces la gente me preguntaba, oye, ¿tú conoces a Ramiro? Y yo dije, sí sé quién es, pero no, porque estábamos en otro lugar totalmente aparte. Y allí duramos cinco años hasta que entonces nos dijeron que lo iban a hacer acá y se hizo tu mañana. Y yo, la verdad, quería tener algo más diferente que hacer en mi vida, porque el tema es que la gente no se da cuenta. Pero cuando tú no solamente eres presentadora, sino que tienes que salir a vender, tienes que salir a la producción, tienes que estar pendiente de que el invitado llegó o no llegó. Entonces tienes que ver... Este es gastante. ¿De la Rosy? Sí, exactamente. O sea, es un trabajo de producción, pero un trabajo como de presentadora al mismo tiempo. Entonces, ojo, también dice que el compañero que no vino porque se emborrachó, entonces tienes que hacer todo el programa tú sola. Entonces, tú dices, ¡ah! ¿Qué pasó? Y entonces, la verdad es que sí tenía alguien muy bello, que es Madeleine Nadier, entonces Madeleine y yo siempre estábamos muy juntas. Y con todo eso todavía no teníamos que nos maquillar, nos peinaban. Éramos nosotras mismas. Nosotras mismas. Y entonces ya cierra Tremenda Mañana y de Tremenda Mañana empezamos a hacer programas para Copa Ironens, que es Panorama de las Américas TV, programas para Sound Channel y empezamos a internacionarnos, pero no suena tan... suena divertido, pero es... Muy matante. Muy matante. Ustedes también, como Emotion, bueno, al final es una productora que quizás la gente no sabe porque no está metida en el mundo de las comunicaciones, que ha hecho muchos proyectos. A mí siempre me llamó mucho la atención de Emotion en que en muchas de sus producciones era muy impresionante ver cómo realmente se trabaja la televisión, porque es un tanto diferente. Se trataba de que hubiese la cantidad de personas que en una producción realmente se requieren. Porque, a ver, para la gente que no sabe, en muchas ocasiones una producción panameña es muy talentosa. Entonces yo siempre le daré el respeto a todos los personajes o los engranajes de una producción porque son tan buenos que hacen hasta dos y tres trabajos. Exacto, sí. Y cuando en algún momento hice cosas que en Emotion sí veía, que cuando yo veía un puesto de una persona que hacía varias cosas, en Emotion sí estaba como muy dividido. Sí, exacto. Y eso permitía también que quizás el producto quedara un tanto mejor. Ustedes comenzaron a hacer algo de eso también, ¿no? No, porque así se trabajaba también en... nosotros siempre trabajábamos de esa manera. Claro, cada quien tenía que... tenía la responsabilidad. Si salía mal era tu responsabilidad. Era tu responsabilidad y siempre había... terminábamos de hacer un programa y ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no vino y tal? ¿No lo puedes volver a llamar? ¿O tienes que hacer esto u otro? O sea, siempre había una responsabilidad. Y a mí me tocaban mucho las ventas. Y de verdad yo estaba desgastada. Yo de verdad que ya no quería vender más, ni estar en una agencia publicitaria más, ni estar en... No, ya. Ya estaba aquí. Ya. Y entonces en ese desgaste quería tener hijos. Porque ya estaba en una edad que yo quería... A tan edad, tan edad. A tan edad que yo quería... De encargar. Exactamente. Y que muy empoderada, que ese tiempo no se llamaba así, pero era así. Muy empoderada, muy tos, pero quería tener hijos. Y primero me caso con un italiano. Pero no funcionó. Era divertido, pero no funcionó. Ok. Duró nueve meses. ¿Matrimonio nueve meses? Nueve meses, nada más. Pisa todos los días. ¿Misa todos los días? Pisa, pisa. Ah, no, no, no. Creo que otras cosas. No funcionó. Y entonces... Yo vi estas colillas así medio raras en mi casa. Y yo dije, pero esta hora que es, ahí entendí lo que eran otras cosas. Un tipo bastante fuerte, pero son así divertidos. Sí, divertidos, claro. Yo no entendía nada. Y me la pasaba riendo yo en ese día. Estaba en casualidad. Pero no lo supiste hasta que te casaste. Sí, boba. Qué vaina. Es que de verdad... Pero también en otros tiempos, entiendo yo, la gente quizás eso lo mantenía más reservado, diría yo, ¿no? No, pero es muy buena gente. O sea, de verdad, tú lo conoces y tú dices, ¿qué tipazo? Pero no es un tipazo porque... Sí, es un tipazo, pero el tipazo no... Yo llegaba a trabajar y estaba en el PlayStation. No. Ok. Carly, no. Aquí le... ¿Y tú trabajando? ¿Trabajando de qué? Ajá, no. Desgastándote. Todo el mundo se va saliendo de esta casa y entonces, ¿cómo es que la nulidad matrimonial? Porque encima del caso en Italia por la iglesia, así que... Ajá. Y nulidad matrimonial que me duró como unos tres años. ¿Y qué hay que hacer para hacer la nulidad matrimonial? Porque hay que hacer la nulidad matrimonial. Y lo hice, ahí está. Y ahí yo tengo esta... ¿Qué es lo que tienes que hacer para la nulidad matrimonial? Pregúnteme. Porque cuando tú te casas en otro país, o sea, te tienes que divorciar allá y acá. No, no. ¿No? No necesariamente. Ah, ok. No necesariamente. Exactamente. Hay unos lugares donde... En Colombia es acá en Latinoamérica, Estados Unidos es otro lugar y allá es otro lugar. Y bueno, hice la nulidad y todo lo demás y entonces conocí a este panameñito Vida Mía. Y este panameñito Vida Mía es que juega un tolo con quien estoy casada, con quien tengo dos hijos. Y con él entonces hago familia. Ajá, ya se pone... Muy chévere él. Sí, a veces es medio insoportable, de verdad. Ah, pero atleta y todo la onda. Es atleta y todo, pero es vivir como un militar. O sea, dije, ¡párense todos! Y dije, ¡ah, sí, sí! Y me dije, ¡ya me quieras! Totalmente lo contrario a ese italiano que estaba echado todo el día. Totalmente. Exactamente es que busqué todo lo contrario, pero, coche, me fui en bruce. Un cambio de negro a blanco literal. Exacto. Pero bueno, Marisela, tú estuviste en el mundo de la producción, decías hacer familia, sigues en lo tuyo. Y como la vida es cíclica, de una manera u otra, quedas metida de nuevo en el mundo de la belleza. Sí. De otra manera. No, esto fue porque yo tenía una fundación que se llama la Fundación Pesebre. Ok. Y hacíamos casi... Mira que a mí me iba tan bien económicamente, Dios mío, que no tenía que en qué gastar mi plata. Que le hacíamos casitas a la gente. Que se llaman parties. Y los parties se hacían en PC esos lugares, eran casas pequeñas, entonces, eso era en PC, por eso se llamaba Pesebre. Pero qué bueno, ¿no? Porque tuviste la oportunidad de dar mucho de lo que tuviste. No, sí, súper chévere. Pero después como que no funcionaba estar allá, estar acá y todas estas cosas, más de cuatro cosas que no funcionaban. Y entonces decido poner la fundación aquí en Panamá. Y cuando estoy viviendo en Panamá, en Concepción Juan Díaz, tenía dos personas que iban siempre a dar clases. Ah, no. Las clases de niñas las daban dos chicas. Pero las clases de teatro las daba Ludwig Tapia. Ajá. Nadie lo conocía en ese tiempo. De fútbol, Penedo. Penedo. O sea, de canto, Janelle Davison. Wow. Para que tú veas lo bien que les he ido después a ver donados. Porque la idea de la fundación era, dónate como persona. Entonces había esta chica de fula, divinos, ojos verdes, bellas, que no sé qué, y el shortcito. Y entonces ella llegaba así, llegaba y todo el mundo lo vacilaba y todo lo demás. Pero ella era un penco de hembra divina. Y el día de la graduación no pudo hablar. Tuvo pánico. O sea, se puso roja y ella no pudo hablar. La compañera fue la que habló. Entonces me dice la chica que trabajaba conmigo, es que ella se va a meter en Señorita Panamá. Va a quedar detrás de la ambulancia. Allá a la vida. Pero dile que si ella quiere, yo la ayudo. Y vamos a ver si podemos trabajar una historia de vida, algo. Porque yo entiendo un poco que tienes que tener una historia de vida para todas estas cosas. Ella me llamó al tercer día así, tirabuzo. Dale, ven para acá. Dale, ven para acá. Mira, me costó tanto, dije, sacarle una historia. Y yo dije, ¿tú para qué te metiste en este concurso? No siento un trabajo y ya. Entonces dije, por el carro. Por el carro. Y yo dije, por el carro. Y yo lo quería. Yo también lo hice por eso. Pero, ¿por qué? Entonces, no, interesante, interesante la respuesta que me da. Mi papá murió en la caja de seguro social de cáncer. No pudimos llegar. Nos dijeron que ella estaba falleciendo. No pudimos llegar porque el carro no funcionó. Ellos vivían en Fundavica, Arreján y ella, su familia. Y resulta ser que ahora, su mamá también tenía cáncer. Entonces, ella no quería volver a pasar por eso. Y ella sabía que los concursos de belleza daban carro. Y ella necesitaba conseguir un carro. Esta es la historia, amiga. Aquí está la historia. O sea, la historia la dijo, obviamente, en ese concurso de belleza que dura dos semanas. Porque era el concurso de belleza. Y que dice, ¿dónde? Y que ahí hay una vuelta a la esquina. Porque como que no se puede hacer nada. Y en ese concurso de belleza, cuando hacen eso, ella trata de dar toda la historia. Pero es que es hermosa. Es hermosa. Y la gente no sabía que realmente ella no es que es yeyecita. Yo pensaba que sí. Porque venía de esta agencia de modelo que era de muy... No, ella venía de Fundavica. Lo que pasa es que ella es de Zona. Y en Zona todo el mundo es como que divina. Es como de allá. Claro, es cuando uno estandariza la belleza. Y que, bueno, eres rubio, claro, eres un yeye. Exactamente. No siempre es así. Y eso fue porque, y la razón fue que un día le digo, dije, ¿a dónde te llevo? Para que, porque estaba, era este palo de aguacero. Y en el palo de aguacero me dice, no, es que necesito cargar el bus para irme para Fundavica. Y yo dije, ¿cómo así? No, yo te llevo hasta tu casa. Mi novio, que era Ángel en ese momento, la llevamos. Hasta allá estuvimos metiendo cuatro por cuatro y todo. Porque era el lodazal, la vaina y todas estas cosas. Y yo dije, no, mimita. Usted ya no va. Son dos semanas. ¿Qué gana? Te vienes a vivir conmigo. Y se vino a vivir conmigo y era de que, vas a hacer esto, internamiento durante Darío Moreno, le tomo la foto, no sé qué, no sé qué. Resultó ese que Anabel Quintero, que es una diseñadora, hacía los vestidos ese día y nadie sabía que Anabel. Yo y Anabel, ella es mi mamá. Anabel es de que, o sea, mi mamá putativa es Anabel Quintero. Y yo dije, Anabel, ¿qué tela le vas a poner a esta niña? Esta. No, le vas a poner esta. Y vas a hacerlo así. Y le vas a poner verde porque sus ojos... Pero no, no, esta. Ya, así va a ser. Entonces, es tal cosa, es tal cosa. Bueno, resultó ser que llega el día del concurso y el día del concurso la chiquilla gana. Claro. Gana el concurso. Entonces, gana el concurso y estaba en ese momento Badras, que fue aquí... Sí, sí, sí. Era directivo, era el ejecutivo. Este, dirán lo que digan, pero a mí me parecía súper chévere. Entonces, y el padre es que, ¿por qué no te encargas de esto? Ah, no, él me llamó para tu mañana. Ok. Él me dijo, no, queremos dos pencos de mujeres, que no sé qué. Y es que, no, yo quiero tener bebé y no te voy a hacer esto. O sea, no te voy a hacer esto porque voy a quedar embarazada y queda en el medio programa. Dije, no te voy a hacer esto. Pero acá se queda 16 años, por ahí 17 años. Sí, exactamente. No te voy a hacer esto. Entonces, pero, ¿qué pasó con el señorita Panamá? Que, ay, estamos buscando a ver que se cargue de esto. Esto es un tema. Y en verdad entendía. Después entendí lo que me trataba de decir. Bueno, se fue para atrás, para adelante ese contrato con Metcon, 28 de diciembre, lo recuerdo perfecto. Me dijeron que ya estás, yo, ay, que tan feliz porque ya tenía el contrato. Y cuando tengo el contrato, empezó mi historia con señorita Panamá. Que fue una historia complicada también, ¿no? Complicadísima, complicadísima. ¿Por qué pasó de ser un concurso que en un inicio, que en los 90, inclusive antes, era un concurso tan orientado a todos estos temas y que la gente lo aceptaba muy bien, como que de un momento a otro comenzó como mucho? Te tengo la respuesta perfecta. Además de las redes sociales, Twitter y demás, y todas estas otras cosas, te tengo la respuesta. Ahora, recuerda, y quiero que recuerden, que esto inicia porque yo le dije a ella, tú te donaste como persona en mi fundación, en la fundación Pesebre. Entonces, yo te voy a ayudar a ti porque yo me voy a donar como persona para ayudarte en la parte de comunicación. Y entonces yo dije, esta chica está siendo tan role model, tan modelo a seguir para otras personas, pero es que tú no le puedes pedir eso a todas, porque no todas están con las ganas de hacer eso. No a todas les nace. No a todas les nace, pero la ignorancia también es cruel. Y a mí me pareció que me choqué contra una pared y me di cuenta de que muchas no querían eso y ellos lo querían ser famosas. Y está válido, es válido, quiere ser famosa, es válido. Pero yo tenía que trabajar con la fundación tal, la fundación tal. Terminaba yo haciendo las cosas y yo decía, esto es horrible. Y tenía también, cada una de ellas también tienen amigos, amigos que, aquí voy serio, voy serio. Amigos que vienen desde chiquitas las ven nacer. El peluquero, el tío, el padrino, que sí, sabemos que son gays, exacto, lo sabemos y lo entendemos. Y no tengo nada en contra de los gays, ya lo digo en serio a esta cámara. Porque mi mejor amigo es el padrino de mi hijo. O sea, no tengo ningún problema. Pero cuando te pones obsesivo y quieres ser esa persona, esa persona se anula como persona y no es auténtica. Entonces, cuando ella no gana, le dicen, es que no ganó porque tú hiciste trampa. La directora, siempre la directora, ¿no? Yo dije, no, aquí está, aquí está, en la notaría todo está. Entonces, esas tunas de carnaval empiezan a salir y te empiezan a hacer tanto daño que, mira, o sea, pero los daños eran tan horribles que le decían a mi hijo que se tiene que morir. O sea, gente que tú querías y estimabas. O sea, que se volvían locos y se ponen tan fastidiosos. Entonces, yo realmente lo que me encantaría decir aquí es, o sea, también sepan que nosotras las mujeres somos seres humanos. Y ellas son seres humanos. Y en el momento en que ellas pierden la autenticidad, entonces no son ellas. Y al no ser ellas, no pueden ganar porque eres una copia mala de lo que no eres. Por eso, hoy por hoy creo la Academia Auténtica, en donde nuestro eslogan es ser reina de tu propia historia. Porque todos tenemos una historia y allí es donde tenemos que reinar. Y lo primero que hay que reinar es aquí, en la mente y en los pensamientos. Pero entonces tú dirías como que lo que ha ido arruinando el concurso son quizás como terceros, ni siquiera la misma organización. Sí, la obsesión, mucha obsesión. Y por eso es que también el canal tampoco es que mejor que se lo den a otra persona porque es que al final tantas redes sociales. Mira lo que pasó, no sé, vamos a decir, Delfia Cortés con las redes sociales y todas las cosas, las preocupaciones. Y llegaba el momento en el cual yo de verdad no quería ni salir a la casa. Tanto así, imagínense. O sea, una persona como yo, yo ya veía mi personalidad, yo estaba en un lugar y me dice, ¿tú eres Maricela Moreno? Es que no, no soy. Estaba amargada. ¡A-mar-ga-da! Ojo, también hay que decir algo. O sea, porque bueno, vamos a pensar en este mundo que se creó en ese momento en específico que Maricela Moreno era el problema. Sí. Y Maricela Moreno se va de Señorita Panamá y siguen estando los problemas. ¿Cierto? Porque no es que se anularon. Entonces se da cuenta que no específicamente era por algo en particular. No, exactamente. Y cada vez que yo les decía, pero es que también tenemos que cuidar a la chica que está ahí, al ser que está ahí adentro. Y entonces, este es un concurso de belleza. Este es un concurso de belleza, punto. O sea, no, entonces al final tú dices esto, la gente también tiene que crecer en salud mental. Entonces no es un concurso realmente, es un concurso que a mí me divierte verlo. Claro. Me divierte muchísimo verlo. Pero también tienes que saber que no puedes ser tan obsesivo y cuidar tu propia salud mental. Eso. Que ese podría ser, digamos, como el consejo para quienes van a seguir llevando adelante ese proyecto. Es más, casi todas las directoras, mujeres, a nivel internacional, todas, todas tienen cáncer. Y a mí me dio cáncer. Todas. Tú sabes que, esto yo lo veo. Yo siento que somaticé demasiado, demasiado el estrés. Tú sabes que yo, más allá de ese tipo de concurso que fue lo que tú viviste, yo a veces lo veo mucho también con los programas o proyectos que son de concurso. Sí. Donde a veces no entiendo, me cuesta entender mucho. Entiendo al participante que está dando lo mejor de sí, que tiene un nivel de estrés, que quiere lograr quizás ganar, ya sea por el tema de los premios o porque quiere lograr una carrera. Eso se entiende, eso es fácil de entenderlo. Pero tú también tienes que entender que, bueno, las condiciones de un concurso son, por ejemplo, hablando en temas de este tipo, que tú podrías ser, por decirlo así, nominado durante todas las galas y aún así podrías ganar. Exacto. Entonces, siento que hay veces como que la gente no logra entender que, bueno, los concursos se tratan de eso. Son concursos. No siempre vas a estar en la mejor posición. Claro. O sea, no se dan cuenta, ¿no? Y entonces, piensan o creen que ya automáticamente lo tienen. Quizás también, por lo que tú dices, que mucha gente está sobre ellos. Sí. Porque ven algo especial y quizás sí lo tienen, pero bueno, también estás compitiendo con otro grupo de gente. Y también iban muy en contra un poco de mis principios y valores, porque cuando volteaba a ver, me daba cuenta que algunas, no todas, porque es verdad que no todas, algunas, pero a mí me dolía muchísimo ver eso. Era, ¿por qué te metiste en el concurso de vida? Porque esto me da alcance. Pero, ¿qué tipo de alcance? Yo tonta, ¿no? Tonta. No, era alcance porque me reconocen para pedirme para otras cosas. Y son cosas que son duras. Entonces, yo decía, pero mi amor, si tú puedes hacerlo todo con tu mente, con tu capacidad y todo eso. Y cuando tú después te volteas a ver, hay chicas que, digo, están en olifancia, están haciendo otras cosas. Y tú decías, pero era tan linda, tan inteligente. ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces, era, le pagaban más, no por ser modelo, sino por ser miss. Entonces, yo no podía ser madame Antonia. O sea, no podía. No, no, no. Claro. No, no. Eso no era parte de mi vida. Bueno. Sí. Y yo imagino que, perdón, yo imagino que para ti va a ser complicado ahorita, como pensar en volver a repetir una experiencia así. No, jamás. Pero de todo lo que nos has contado. De todo lo otro que nos has contado que has hecho. Y entendiendo un poquito hacia dónde irían como tus proyectos ahorita. ¿Cómo orientarías tu carrera profesional en los próximos años? Es que estoy hablando de esta manera para que la gente esté clara de que quizás es la primera vez que digo la verdad. Una realidad, una real verdad. Es que hubo un momento en el cual yo me acuerdo que en oración yo dije, Dios, pero yo quiero no perderle fe a la gente. Y tú no me diste otro talento. El talento, tú no me diste que la mejor mujer que hace empanadas, la mejor cocinera. No, todo se me quema. O sea, tú, no soy política, no soy para nada, no soy para nada. Entonces, conch. Papá, Dios. Entonces, ¿por qué me pone siempre en esta pendejada de parándula, en esta pendejada de imagen? Y hubo un momento en donde salió la palabra auténtica. Me salió ahora sí, me salió la palabra auténtica. Y entonces, estaba un diplomado, un diplomado de psicolingüismo que habla de las etimologías de la palabra. Y le pregunto a este neurólogo y me dice, ¿qué significa realmente la palabra etimológicamente auténtica? Auténtica, perfecto, lo vamos a sacar. Au, al, en, Dios que, al, Dios que, saca al Dios que tienes dentro. Entonces, ya entendí. Yo tengo que hacer ahora a todas reinas de belleza, pero reinas de su propia historia. Qué bien. Bueno, mira, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero estamos muy contentos de que hayas parte. Sí, pero que es una historia súper interesante. Oye, jamás hablamos de cáncer. Mira, creo que hay una segunda etapa. Vamos a tener que hacer un segundo. Segunda parte, oficialmente. No hablamos de su peseta como mamá. No hablamos del cáncer, no hablamos ahora de empresaria. Quiero saber todo. ¿Verdad que hacemos una segunda parte? Yo sí creo. ¿La segunda parte que la gente comente? Sí. Exacto. Sí, porque al final el cáncer fue mi mejor mentor. Hoy por hoy, conversaba era que mi mejor mentor había sido el cáncer. Porque el cáncer fue el que me enseñó a entender realmente que se vive en presente. Siempre viven hoy. Aquí tengo la clavícula dañada, cinco costillas, sí. Pero estoy tan feliz de estar aquí, tanto en presente, que eso es lo que te enseña el cáncer. A dejar de quejarte tanto de lo que va a pasar o lo que pasó. Sino vivir en el presente y disfrutar con gente como ustedes, maravilloso. Ay, qué lindo. Ay, che. Ya me sentí fritito. Criminal, criminal. Final perfecto. No lo vamos a arruinar. De verdad, muchísimas gracias, Marisela, por acompañarnos. No, adivino, gracias. Me desempárate, bonito. Eso. Y escriban. Comiencen a comentar ahí si quieren segunda parte entonces para conocer todo el resto de historias que nos faltan de Marisela. Gente, muchísimas gracias por estar en sintonía. Ya saben que pueden suscribirse, pueden dejar sus comentarios, pueden likear y estar pendiente entonces de las redes sociales de La Mordida para que vean los próximos episodios de La Mordida, el podcast. Gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! La Mordida, el podcast.